vehículos y equipamiento para el sector de vectores y salud pública aquí en el estado de Veracruz. Estamos entregando un total de 38 vehículos y de ellos la gran mayoría para el sector de vectores van 18 camionetas Nissan tipo NP300 como las que ustedes ven en pantalla, así como dos Thermo Kinks que son los dos vehículos que están hasta atrás que sirven para trasladar medicamentos y medicinas controladas con refrigeración y otros vehículos para personal de diferentes sectores de salud, sí, en total con una inversión de 22 millones de pesos, 38 unidades vehiculares. Así también estamos haciendo